La Universidad Americana Juan organizó el 18º Congreso de Ingeniería y Arquitectura titulado Innovación con Inteligencia Artificial, evento que reafirma el compromiso de esta alma mater por proporcionar la tecnología avanzada y la innovación en el ámbito educativo de Nicaragua. Para reflexionar durante esta jornada sobre cuál es la importancia de la inteligencia artificial como herramienta de análisis de datos que permite mejorar los proyectos en estas áreas del conocimiento. A lo largo de estos días, los participantes que incluyen estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y Arquitectura tuvieron la oportunidad de aprender de ponencias magistrales, conferencias y talleres especializados liderados por expertos nacionales e internacionales provenientes de países como España, México, Colombia y Cuba. Los estudiantes integran los conocimientos que los expositores están en este momento compartiendo y adivinando, experimentando, consultando, están trabajando en equipo para ver qué es la inteligencia artificial, cómo realmente ellos la tienen que utilizar. Muy atentos, los estudiantes de la UAM participaron de este congreso. Con imágenes de Justin Morales, les informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8.